¡Hola! Nosotros somos la promoción tributaristas del Bicentenario y tenemos el agrado de invitarte a nuestra... ¡Termonía! ¡Así es! Acompáñanos en este gran día, ya que luego de 5 años de mucho esfuerzo, este triunfo queremos compartirlo contigo. ¡Apunta en tu agenda! Nuestra ceremonia se realizará este sábado 21 de mayo en la Vitoria San Agustín. Solo tienes que entrar a YouTube y seguirnos como APG en Vivo. Y darle clic a la campanita de notificaciones. Nosotros somos la promoción tributaristas del Bicentenario. De la Facultad de Ciencias Contables. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y los esperamos para que juntos podamos celebrar. Y tú, te lo vas a perder. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!